El día de hoy y con las lluvias se registraron inundaciones cerca del Hospital Metropolitano en las inmediaciones de este Hospital del Sector Salud en el municipio de San Nicolás. Miren nada más, ahora parecemos changos aquí colgando de la malla. Así como se dice acrobacia. Sí, exactamente así. Así fue como decenas de personas tuvieron que sortear este lunes su visita al Hospital Metropolitano en San Nicolás. Para nada me gusta. No, pues miren, no podemos pasar. Pues tenemos que salir a comprar algo a losa y este, pues no podemos pasar. ¿Ya es costumbre esto que se inunde aquí? Cuando llueve nada más, batallamos para pasar. ¿Qué le diría a las autoridades? Oiga, mire cómo tiene que pasar. Que vengan a vernos cómo estamos aquí. Y es que consecuencia de la lluvia que se registró desde muy temprana hora, el paso peatonal que se ubica entre la zona de urgencia y acceso principal quedó de esta forma, completamente inundado, complicando el paso de quienes acudían a una cita, análisis o visita a un paciente. Es el caso de esta mujer, que empecé a padecer un problema visual, aún así tuvo que sortear su camino para cruzar de un extremo a otro. Y ahorita me acaban de echar unas gotas en los ojos, no veo nada. Está muy trabajoso para pasar por aquí. ¿Ya es de costumbre esto? Sí, sí, siempre se pone así. Otros, como don Armando, dijeron no tener de otra para evitar mojarse. No, pues está magnífico. Aquí vamos haciendo acrobacias y todo eso. ¿Ya tienen que armarse la de todo aquí? Sí, 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 pues tenemos que armarnos de valor y de paciencia, no hay de otra. ¿Nunca se imaginaba ir agarrado de la malla? No, jamás, mire, nada más, ahora cómo vamos. Pero el problema no solo fue un costado de urgencias, también en lo que se supone la banqueta principal, se convirtió en un alberca orillando a los pacientes a cruzar con sandalias o simplemente colgarse del barandal del hospital. Algunos pacientes, como la señora María Contreras, además tuvieron que soportar malos tratos por parte del personal interno, quienes prácticamente le obligaron a mojarse para llegar a su cita. De cuenta que todos los que vieran conmigo a los consultas, también los echó por acá, porque no los dejó pasar para arriba. ¿Por la mañana estaba más arriba el agua? Sí, acá, mira, hasta que me llegó. Sí, y lo todo aparte que estaba el agua, estaba lloviendo. Y yo le dije que me diera chanza, porque como me acababa de alivianar, porque tenía los bronquios. Y le dije que por favor, no, ni así se quisieron portar. Finalmente, varias horas después, y ante la presión por parte de la Cámara de Noticieros Televisa, trabajadores de la línea 3 del metro dejaron a un lado su trabajo y con apoyo de maquinaria, llevaron tablas de madera para improvisar algo que permitiera el paso de los pacientes. Los inconformes exigieron una respuesta a los responsables, en este caso, obras públicas del Estado por las obras de la línea 3, Secretaría de Salud, dependencia a cargo del hospital y del municipio de San Nicolás, para solucionar definitivamente este problema. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.